Amigo, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Gaby? Bueno, gracias por participar en nuestro canal, que ya había grabado una vez. Ya habíamos grabado una vuelta. La verdad que tuvo repercusión, la gente preguntaba, decía, ¿cuándo le van a hacer un entrevista a Maxi? A Pivo, te conocen por Pivo. A Pivo, sí, sí. Y bueno, acá estamos. Acá estamos. Así que vos ya sabés más o menos cómo es la temática de nuestro canal. Sí, sí, sí. Sabés que es una biografía de los artistas. Y bueno, vos también sos un artista de muchos años. Y bueno, nos vas a contar la historia de tu vida también. Dale. No solamente musical, sino de tu vida. Y bueno, vamos a arrancar desde cero, ¿no? Porque todo comienza desde cero. Y ¿dónde fue tu vida? ¿Dónde vos naciste, Maxi? Yo nací en Lomas de Zamora, en la clínica Boedo de Lomas. Y estaba con mis viejos, te cuento mis viejos. Nino, mi papá y mi mamá Marta. Tengo un hermano mayor, se llama Omar. Lleva 12 años. Y nada, o sea, mi familia está compuesta de Zamora. ¿En Lomas o...? No, no, mi infancia en Mármol. Sería, estoy como en... Mármol queda, o sea, en zona sur. Sí. Más que nada para el lado de Adrogué. De Almirante Bron, partí de Almirante Bron. Es una localidad de Mármol. Estoy como en el límite entre Rafael Calzada. ¿Estás en Perlé? Claro, está ahí en el límite. Sí, sí. Entre San José, Mármol, Calzada, ahí como en la mitad. ¿Y ahí dónde fue? ¿Hiciste el jardín? Claro, sí, sí. Siempre acá en la zona. Me crié acá en el barrio, con todos los amigos del barrio. Y bueno, el colegio también acá en Calzada. Todo el jardín. ¿Te acordás el nombre del colegio? Sí, sí. José Manuel Estrada, en el Estrada. Hice la primaria. Después me pasé uno en Mármol. Colegio de la Reina en Mármol. Hice dos años, que en ese tiempo estaba octavo y noveno. Claro. Y claro, había hecho ahí. Nosotros de vieja escuela. La vieja escuela. Y después, nada, volví a la Estrada, sería el José Manuel Estrada, la Rafael Calzada. Bueno, hiciste primaria, o sea, jardín y primaria en esa época, en esa escuela. Claro, y después volví a la Estrada secundaria. Secundaria. Sí, sí, sí. Y bueno, en ese tiempo que vos estudiabas, ¿qué hacías? Todo, cosas de adolescente, que iba a jugar a pelotas. Claro, sí, sí, de chico. Y bueno, ya de muy chico empecé con el tema de la música, ¿no? Era la música y el fútbol. Eran, como siempre fueron mis dos pasiones, digamos, viste. O sea, de los siete años, bueno, mi viejo era el tesorero de un club, un club del barrio, que lo habían fundado en esa época. ¿Cómo se llama? ¿Está todavía? Sí, 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 está todavía. Buchar, se llama el club, viste. Sociedad de Fomento Buchar. Y ellos lo habían fundado y, nada, como que siempre estaba ahí, y jugaba la pelota de chiquito. Y también con el tema de la música, ¿no? Tenía mis tíos que tocaban la guitarra, folclores, viste. Son paraguayos, muchos de mis tíos tocaban, viste, música paraguaya o chamamé. Porque, va, por lo que tengo entendido, tu mamá de allá. Sí, sí. ¿Tu papá no era? Sí, sí, los dos. Los dos, pero se conocieron acá, vinieron de muy chicos, viste. Pero vos naciste acá. Sí, sí, así acá. Sí, sí, mi vieja vino a los ocho años, a poner acá y a vivir acá. Y mi viejo ya, no sé, los 16, 17. Pero ellos se conocieron acá, yo nací acá, digamos, en el 84. Y había reuniones familiares de música. Y siempre había reuniones familiares y siempre había rodeado de música, viste. Mi papá también tocaba la guitarra, viste, tiraban algunos acordes. Y nada, me regalaron mi primer teclado a los seis años, cuando empezaba primer grado. Y nada, como que me veían que estaba todo el tiempo hinchando la bola, digamos, con el instrumento. Me mandaron a estudiar, mi viejo me mandó a estudiar, teclado. Era muy chiquito, viste. ¿Era una casa particular? Un instituto, era un instituto, sí, sí, en Loma de Zamora, justamente. Sí, sí, y me mandó a estudiar, pero siempre digo que como que era muy chico, viste, o sea, recién empezaba. Me gustaba mucho, pero la música también, viste, tenés que razonar, es como, también tiene su tema, viste. Claro, es un estudio y había cosas que eran complicadas, viste. Por ahí tenías que hacer las fracciones, viste, decías cuatro, viste, por cuatro, cosas así. Y yo por ahí en el colegio, recién estaba viendo eso, entonces se me complicaba. Me acuerdo que sí, me costaba, me costaba, pero a la vez me gustaba más lo práctico, viste. O sea, tocar, yo quería tocar. Claro, sí, sí, sí. Y nada, estudié esto de los siete a los catorce, por ahí, viste, cuando ya era más adolescente. Que era todo música clásica, así. Claro, sí, 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 claro. Mozart durante veinte clases. Claro, mucho piano, viste. Estaba lindo. Después te arrepentí de, viste, de no seguir, viste. No he seguido, sí. Pero bueno, después, bueno, lo vas retomando. Como que vas aprendiendo más como en la calle, digamos, ¿no? Mirando con la banda. Ya igual de chico me gustaba juntarme como... Deía a mis tíos que tocaban la guitarra, yo le preguntaba qué nota es esa, entonces relacionaba con el teclado, viste, y le buscaba la vuelta. Y entonces aprendí, iba aprendiendo las dos cosas y por ahí le enseñaba a algún compañero, le enseñaba la nota como para que me acompañe, viste. Entonces siempre como que me gustó, viste, ese tipo, tener la bandita y todas esas cosas. Y bueno, vos, bueno, ya estudiabas y ya estabas con el tema de la música así de barrio, o sea, ¿tenías algo así con las mismas de barrio o algo? Claro, después sí, sí, después más o menos a los... Empecé a tocar a los siete, ya que iba a estudiar, poné a los diez. Sí. ¿Y cuál fue la primera canción así que vos sacaste cuando eras chico? Y de muy chiquito lo que te enseñan primero y la clásica, el cumpleaños, viste, no sé, era muy claro, el Ave María, cosas clásicas, viste, el himno a la alegría, viste, como ejercitar las manos, es lo que siempre, por donde se empieza, viste. ¿Y qué era lo que vos escuchabas? Bueno, eras chico, ¿no? Pero musicalmente, ¿qué era lo que vos escuchabas? Y siempre fue muy variado, viste, si vos me decís qué es lo que más te gusta, o sea, no, como que escucho un poco de todo, viste, me gusta de todo, de todo, viste, el rock, en esa época era mucho rock nacional, cuando sos chico, cuando empezás, viste, mucho Calamaro, en esa época los abuelos de la nada, viste, o Sada Estéreo, después aprendiendo a sacar los temas de los redondos, mirá, te tiro los redondos y te tiro soda, o sea, siempre variado, viste, me gustaba un poco de todo, tratar de escuchar de todo un poco, y después, bueno, lo que es cumbia también, ¿no? Así me crié, viste, en la época de, tenía 6, 7 años, y escuchando Mala Gata, que acá en el barrio explotaba, ¿Era con Antonio Río? Con Antonio Río, sí, me acuerdo, o con Sombra, viste, cuando recién arrancó, viste, y se escuchaba a full en el barrio, era, acá explotaba, viste, entonces me iba criando con eso, y, pero cuando me empezó a gustar más la cumbia, fue con, cuando mi primo me hizo escuchar, siempre me acuerdo de eso, que me hizo escuchar el disco de Agostini, Sombra con Agostini, el primero, viste, ese que me había regalado, de Niña Caprichosa, de Niña Caprichosa, Sí, 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 ahí como que me empezó a gustar más, viste, le empecé a prestar más atención y a escuchar, viste, y me gustaba más, me gustaba, me gustaba mucho, viste, lo que es el norteño y ese. No, vos me has contado que resaltaba mucho el tema del teclado. Claro, como que tenías, pasa que también en esa época, bueno, yo empezaba, bueno, primero tuve las bandas de rock, de chiquito, ¿no? Después de empezar a tocar cumbia y en esa época se gustaba mucho ponerle mucho Nueva Luna en esta zona, zona sur, viste, también, a mí me encantaba, ¿no? La nueva era lo más, pero a nivel teclado como que tenía que hacer siempre base, viste, tan, 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 tan poco. A acompañar, más que nada. Claro, entonces me empezó a gustar más lo que era Agostini, todo ese tema de sombras, el norteño, porque tenías un poquito más de participación a nivel, viste, musical, yo quería mandar más dedos, digamos. Quería mandar un fútbol de todo, bien, así, todo eso para... Entonces, viste, me empezó a interesar más, viste, más la armonía, viste, o podías hacer una canción tipo balada y por ahí la podías pasar a cumbia, viste, con ese estilo. Me empezó a gustar más eso, viste. Y en la época de la secundaria, vos estudiabas y tocabas el teclado. Claro, claro, y bueno, yo con Seba, en realidad, a Sebastián Mendoza lo conozco, poné, desde los 13 años, ellos tocábamos en banda de barrio, él también andaba por todos lados, él, viste... Porque son todos acá las... Claro, él un poquito más, sí, sí, pero... Entre todos, por acá. Por amigos en común, viste, que tocaba el bajo en esa época con nosotros, iba al colegio donde iba yo. Y él lo conoce a Sebastián, de un grupo que tocaba él, que era Defi, y él lo trae para estos lados de Zonasura a cantar en una banda acá, que tocábamos con Cucuta, que hoy en día es el productor. El productor de ustedes. Sí, sí, él tiene su empresa que nos vende, de arte global. Era el guitarrista y tocábamos toda una banda de barrio, éramos chicos, viste. Siempre teníamos como dos o tres grupos en esa época. Yo me acuerdo que era el más chico, que mi viejo me llevaba para todos lados, viste. A los 13 años me llevaba él y... Él te acompañaba a comprar las pilchas y todo eso. Claro, a todos lados, sí, sí, nos llevaba. ¿El mamá fue el que siempre estuvo atrás tuyo? Sí, sí, siempre me hizo el aguante, a full. A full me hacía el aguante para todos lados, me llevaba, viste. Hasta grande, viste, me hacía la gamba. Y bueno, después, que estábamos con Seba, me acuerdo de los 13 años que empezamos a armar una banda norteña, ¿no? Como lo escuchamos cantar, viste, que siempre en los grupos de barrio era típica como que el músico, como que le daba mucha bola a lo que es la música, viste. Y el cantante como que no le da bola, viste. No sé por qué. Se quería esmerar en cada instrumento. Claro, viste, y por ahí los instrumentos, viste, las chapas, viste, la voz no le daba ni bola. Y nada, y apareció Seba, que era chico, en ese momento éramos todos chicos, y cantaba para nosotros, viste, era chau, loco, escuchá cómo canta este loco, viste. Y nunca, y estábamos re, y decíamos, no, tenemos que armar algo norteño. Y armamos la bandita norteña. Y mucho antes de Malagata, te estoy hablando, viste. Habíamos armado unos temas que hacíamos, hacíamos siempre unos temas que después salió La Luna y el Sol, tocábamos en esa época. ¿Y esas canciones las trajo él o...? Sí, sí, la habíamos armado ahí entre todos. Seba te había traído algunas letras, y después las músicas las armábamos ahí con Cucuta, con él. Sí, era como un rejunte que hacíamos de todo. Y bueno, habíamos armado... ¿Y antes tres? Sí, 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 había otros músicos también que tocaban. Estaba Diego, que tocaba la batería. Ahí le damos un par que, no sé si estaba Rulo también, un amigo acá de la zona. Habíamos armado... Un amigo también se lo mandó un saludo, que siempre ahí está. Siempre con la música. Sí. Lo siento. Y nada, teníamos la bandita, y bueno, después a Seba se le dio la posibilidad de ir a Malagata. Y mientras tanto nosotros hacíamos bandas paralelas, tocábamos también en estilo Nueva Luna, depende de cómo pintaba las fiestas, para ir con otro cantante. O sea, no llegaron a grabar nada. Sí, habíamos grabado, andá a saber dónde estará esa grabación. No sé, eran tres temas, creo, pero con un amigo que estaba empezando a usar las computadoras para grabar, como que era todo muy nuevo para nosotros en esa época. Y empezamos a grabar, y grabamos tres temitas, me acuerdo, que era La Lunea del Sol siempre y otro más. Pero ahí al poquito tiempo de eso, se empezó a cantar en Malagata, se le dio la posibilidad para ir ahí. ¿Cómo era la banda? ¿Le pusieron nombre a la banda? Y pasa que en esa época teníamos mucho. Estaba uno que era Amor de Luna, después estaba La Influencia, me acuerdo que se llamaba, que creo que ese nombre era cuando estaba Seba. y nada, él se va, se va a cantar a Malagata, pero siempre quedó, siempre nos hablábamos, nosotros seguimos tocando con otro muchacho que cantaba, y nada, él dijo que cuando esté la posibilidad de armar algo, que... bueno, fue así, después el... Y bueno, en el Terica él se va, vos estuviste tocando en el barrio... Claro, seguía tocando en el barrio, viste, con... como siempre, viste, a la vez, siguiendo al colegio... Siguiendo a la escuela. Claro, y... y nada, después cuando estuvo un año, creo, con Malagata, no sé si llevó el año, no sé cuánto tiempo. Sí, creo que por lo que te han tenido, nueve meses. Claro, sí, sí, estuvo un tiempito, y cuando se va de ahí, decide armar una banda, todavía no se sabía si iba a ser solista o no, y ahí empezamos a ensayar, estuvimos ensayando bastante, como un año, y hasta que, no sé, en el 2002, salió, digamos, se dio para entrar a grabar. ¿En ese año que ustedes ensayaban? ¿Ensayaban con Sebastián? ¿Ya estaba? ¿Estaba aquello? Claro, sí, en esa época la formación ¿Había alguno que no estaba de la formación original? No, nosotros, no pasa que bien, siempre nos juntábamos, bueno, cuando él sale de Malagata, antes que se armé la banda, siempre por ahí nos juntábamos en algún asado, nos juntábamos mucho con Martín en esa época, Martín Gallo, de Medina Granja, y siempre hacían asado, o fiestas juntadas, y íbamos a zapar, a tocar, estaba muy bueno, ¿viste? y bueno, siempre iba a Seba y armábamos como un rejunte, ahí tocábamos, norteño, y nada, ahí fue cuando Seba más o menos se decide por, en ese rejunte estaba Maxi, Jordán, que era el que tocaba las tumbas, estaba Diego, que tocaba en ese momento la baché, y estaba yo de acá, digamos, sí, 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 claro, y después, bueno, Seba me llama un día, me dice que no, para juntarnos, a ensayar, íbamos a la casa, y ahí está el queio, que empieza a tocar el queio, el bajo, Francis, que es el otro primo de la guitarra, Fue el primer guitarrista, sí, 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 hasta ahora, viste, es un genio, Fran, compone temas, viste, muchos, muchos de los éxitos de la banda, de Seba, son de él, viste, es un muy buen compositor, ¿y tenían algún nombre para la banda, o no se sabía nada? No, 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 no ensayamos, solamente buscamos los temas, viste, de los que grabamos en el primer disco, pero no, viste, no hablábamos, viste, en un momento sí, como que pensábamos, viste, qué puede ser, pero no, no, ¿le querían poner como nombre de banda, o nunca se le pasó por solista? no, no, porque por ahí nos imaginábamos que iba a ser solista, también Seba, viste, como ella venía de Malagata, y, claro, como que daba la oportunidad para que se vea solista. tal cual, sí. Y, bueno, entonces, ¿cómo fue que apareció la productora, sería Grimolisis, ¿no? en ese momento, ¿cómo fue que apareció? Y, no, y en ese momento, bueno, nosotros, viste, éramos más chicos, ¿no? como que íbamos, yo iba a ensayar, y nada más, Sebastián se movía mucho con, en ese momento, con Papirole, con el papá, y con Alfredo, y, nada, y veía propuestas, ¿no? él salía de Malagata y, y Sebastián siempre fue, como que se le abrió unas puertas para ya, a lo profesional, serio. porque él, como que un chico con mucho talento, Sebastián, o sea, ya de, como que de chico, o sea, como te dabas cuenta, viste, tenía todas las condiciones, viste, tenía facha, cantaba bien, tenía carisma, viste, eh, tuvo, viste, la posibilidad de que un par de, de productoras, como que se ofrecieron, y él entonces se fue para el lado que parecía lo correcto, ¿no? en su momento, y, nada, ahí salimos en el 2002, me acuerdo, con Seba. Y, igual, me imagino que ahora ha sido fácil, porque me dijiste que un año estuviera ensayando. Y ensayamos, sí, sí, ensayamos bastante. Y en algún momento dijiste, no, me voy para otro lado, porque, yo imagino, bueno, capaz que uno chico, en ese momento, no le importa, pero capaz que uno más grande, ensayar un año, con una banda, si no, me voy, porque no. Bueno, eso es lo que siempre hablamos nosotros, que lo de nosotros es como, es como un caso especial, viste, como éramos todos chicos, eh, la mayoría, ¿no? O sea, yo todavía estaba en el colegio, no había terminado el colegio, como que no lo ves como, como un trabajo, o sea, en ese momento, ¿entendés? Es distinto, de, hoy en día ya no sería así, pero, en ese momento, como que, tenés tus sueños, viste, es un proyecto, estás terminando, estabas en el colegio, como que muchas bolas, o sea, no, mucha responsabilidad, no tenía, entonces, entonces, viste, era algo lindo, entonces, esperar y, y ver, viste, cómo se va a dar, viste, por ahí, uno quiere ir a la tele, viste, por primera vez, o ir a tocar al, al boliche, donde ibas a bailar, viste, como que no te fijás mucho en, en si vas a ganar plata, o esas cosas, no, como que no, 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 uno no piensa en ese momento, ¿no? y el estilo de norteño, ¿no? que ustedes usaron, porque no es muy, muy común de, no sé decir, sombras, malagatas, como que ustedes tenían un estilo diferente, ¿cómo fue buscar el estilo de ese? Esteba y, porque imagino que habrá sido, aporte de todo, porque todo tenía su forma de tocar, claro, sí, eso es lo que, lo que, lo que siempre hablamos, viste, que nosotros, como que no, no estamos tan en el norteño tradicional, que, que nos encanta, ¿no? porque nos criamos con eso, pero, a la hora de crear, cada uno, como que, pone la esencia de uno, ¿entendés? o sea, no, se dio así, ¿entendés? el, el baterista, viene tocando, la batería también de hace años, que te había tocado en una banda menta cristal, se, 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 se crió también con mucho con almendrado, entonces, como que tenía su toque, viste, toque particular, digamos, viste, entonces, el que dio, lo mismo en el bajo, empezó a tocar, también ahí, aprendió a ir, y se fue agarrando, como, creando como su propio estilo, viste, si te pones a escuchar, y nosotros por ahí también, viste, por ahí yo en el teclado, eh, cuando tenía que tocar, o sea, si me encantan sombras, todo, de malagata, full, pero, a la hora de crear por ahí, viste, salen cosas más propias, digamos, entonces, o al buscar los sonidos, nos poníamos con Seba, che, vamos a buscarle así, con él, viste, tiraba las, y buscándole la vuelta, y así, viste, y así quedó lo que, más barrial fue al principio, viste, después, como en el tiempo, como que nos fuimos perfeccionando, escuchando más, viste, más cosas, y así, de a poco, viste, como, no va, va creciendo de a poco, no? Sí, musicalmente, bueno, vamos a mostrar a la gente, obviamente, de Policia, que uno conoce o no, que este fue el primer material que ustedes sacaron, sí, fue re lindo, sí, bueno, acá vamos a mostrar un poquito la imagen, viste, ¿cómo fue la producción esta? Vino, fotógrafo, fue a la casa de Seba, estaban todos, claro, sí, sí, me acuerdo que nos, vamos a poner en imagen grande, para que la gente vea, sí, me acuerdo que nos, nos juntamos en lo de Seba, y, y cada uno iba a distintos lugares a sacarse fotos, claro, de que sería, de su barrio sería, claro, por ejemplo, yo ahí estaba en Mármol, en la estación de Mármol, acá Mosquito, Cristian, en la Ferrere, cada uno, viste, buscó su, su lugar, Milton, que en esa época era red chiquito, en el colegio, mirá, y a la escuela, mirá vos, y, primero, ¿cómo fue? ¿Grabaron el material? Sí, y después salió el tema de edición de, lo que fue la producción de fotos, claro, claro, empezamos, sí, empezamos a grabar eso, y, creo que a medida, a medida de la grabación, íbamos, haciendo las fotos, todo eso. Como que cada, pienso yo, ¿no? Para mí, o no, todo les pasa, es como que el primer material siempre tiene algo especial. Y sí, sí, es lindo, es lindo, escuchar, escuchar, la primera vez que escuchás una canción tuya en el radio, la radio, esas cosas lindas, ¿viste? una nueva estrella, brilla en el firmamento tropical, si yo fuera sol, y tú fueras luna, yo te amaría, Genoma Records, presenta, a Sebastián Mendoza, entre mi vida, disfrútalo, en contactos y casets, Genoma Records, distribuye en ADN, y esto fue ahí en la esquina, ¿puedes ser la casa de Celeste? Sí, sí, en la esquina de la casa de Celeste. ¿Esto está editado? Sí, 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 pero si es la persiana, si había una persiana ahí atrás, de verdad, nada más que después viste lo editaron. Y bueno, acá hay algunos covers, de Almendrado, Almendrado, te extrañaré creo, ¿no? Sí. Te extrañaré, sí, te extrañaré. Hay uno de Sombras también que habíamos hecho, Hoy te vi, ese que lo cantaba con Hernán Rodríguez. Mirá, ¿y cómo fue ver esto para vos? Cuando salió esto, y escuchaba las canciones en la radio, ¿hubo mucha difusión ante el CD o más o menos? Más o menos, más o menos, hubo, se escuchó, viste, no se escuchó tanto, ¿no? Pero, como que después, después del segundo CD, como que la gente empezó a conocer más el primero, ¿viste? Y bueno, ya vos teniendo el material este a mano, vos que grabaste todo. la emoción, si me tenía 17 años, chico, anda con el cine en el bolsillo, viste, estoy contento, miren, chicos, vecinos, vecinos. ¿Y cuánto tiempo pasó para grabar el segundo? Más o menos. Y creo un año, creo que al año. ¿Y esto no, tele, nada, eso, no hicieron? Sí, 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 hicimos, hicimos, sí, en el, bueno, en el 2002, cuando salió el disco, creo que en septiembre, por ahí de ese año, fuimos a Canal 9, que estaba la tota en Canal 9, era Pasión Tropical, Pasión Tropical, fuimos, no sé si dos meses, llegamos a ir, que justo fue, cuando ya se iba a cortar Canal 9, que se pasan todos a Canal 2. Ustedes también habían entrado en una época que estaba la famosa Cumbia Villera, Sí, 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 fue, sí, cuando, había muchas bandas buenas, no sé, yo me acuerdo cuando fuimos nosotros, eh, que entramos y estaban todos, con él estaba Leo Mattioli, o sea, Rafa, Son Mejores Momentos, los mensajeros del amor, estaban todos, viste, la Cumbia Villera estaba, estaba como arrancando también, claro, estaba a full, estaba Damas Gratis, Los Pibes Chorro, había muchas bandas conocidas, viste, y grandes, iba, viste, lo veías a La Nueva Luna, nosotros estábamos ahí, a un costadito, bueno, como toda banda que recién, quizá, un canal, que también es algo nuevo para usted, ¿ustedes ya venían, ya tenían temas para el segundo material, o en ese momento empezaban a componer? Sí, teníamos, y también empezaron a componer, nos juntábamos, siempre, siempre era así, viste, nos juntábamos con Sebastián, o cada uno, bueno, yo tengo una idea de una canción, va con la idea, y después cada uno, se juntaban, y ahí ponían un poquito cada uno, claro, cada uno va, por ahí, uno, viste, hace el tema con la guitarra, mismo Sebastián, ¿no?, él trae una canción, con la idea, y bueno, ahí tratamos entre todos, ver, viste, cómo sale la intro, viste, por los chicos de la Percuse, se van fijando, y así, aportando un poquito de todo, y ahí fue cuando salió el segundo, todo bien, sí, sí, todo bien, ¿cómo fue para vos el segundo material? Y ese disco, ese disco fue, es uno de los que más me gusta, a nivel audio, todo, que todavía se grababa en cinta, ¿no?, y lo grabamos con Luis Perruzzi, un amigo Luis, teníamos un miedo, cuando íbamos grabado con Luis, porque, y porque manejó mucho, por el nombre, viste, claro, muchos grupos muy conocidos, sí, y no, al final, un genio Luis, aprendimos mucho de él también, viste, ¿cómo fue para vos, si estabas muy nervioso? Y cuando decían, sí, viste, decía, va, va con Perruzzi, claro, tenías miedo de eso, pero no, no, tenías miedo de confundirte, claro, claro, no, pero, un genio Luis, hasta el día de hoy, viste, nos vemos, y, con todos, ¿no?, es una excelente persona, pasa que te da el miedo, viste, el peso de, de la persona, que está ahí, viste, escuchándote, tenés que tocar ahí, viste, pero, y claro, nosotros chicos, viste, 17, 18 años, y empezando, acá el tema de apuntos de este video, fue Tarjetita, claro, o sea, primero salimos con Acércate, eran tres temas, creo, sí, sí, pero, en ese disco, hay temas muy lindos, no me puedo enamorar, también era uno de los cortes de difusión, sí, y yo me acuerdo mucho, que sonaba Tarjetita, sí, Tarjetita sonó mucho, que le hicieron mucha, mucha difusión, sí, sí, y en este CD, fue lo que a usted le ayudó mucho, para hacerse conocidos, ¿no? Claro, sí, sí, ahí empezamos a, empezaron a movernos mucho, aparte eran, tiempos que había muchos, muchos bailes también, claro, claro, era otra época, había muchos corzos también, me acuerdo, te acordás los corzos que hacían en todos lados, entonces, me acuerdo que arrancábamos temprano, ya 10 de la noche, por ahí metía 5 corzos, y después hacía 5 o 6 bailes, en la noche, eran otros tiempos, y acá, acá ya la agarró de, lleno de todo lo que era fama, una forma de decir, ¿no? Para usted, para vos, ya empezaron a ser conocidos, ya empezaron a trabajar mucho, o más o menos acá en este momento. sí, sí, ahí fue cuando empezamos a trabajar bastante. ¿Cómo lo tomaste vos en el momento de salir a la calle? Porque, también, te hiciste conocido, fue la realidad. sí, sí, pero claro, tampoco, viste que es, tranqui, viste, siempre están los que, lo que te conocen, o sea, lo que es del ambiente, ¿no? Pero bien, bien, la gente del barrio, la mejor, como siempre, viste, normal, o sea, tampoco es, viste que, que grande, viste que nosotros somos más, más los músicos, viste, siempre las caras visibles, son los cantantes, los cantantes, pero viste que hay, bueno, sí, están los, por eso, viste, la gente del ambiente, por ahí sí, viste, que te reconozcan, viste, es lindo, viste, cuando te reconocen, porque te dicen bien, loco, si te escucho tu música, el teclado, eso está bueno, viste. Bueno, acá ya no estaba más, Francia. Acá ya no estaba más Francia, allá vino Mariano, sí, había aparecido Hugo. ¿Puede ser que esto que usted lo grabó, esta foto fue en Ezeiza, Sí, en Ezeiza, sí, nos llevaron así a la toquera, algo así, creo que, la toquera, bueno, claro, ahí adentro están, mirá, están, vamos a mostrarle, claro, ahí en las toqueras nos habían llevado, o sea que está cerca de casa, vamos a ver, claro, por ahí, ¿no? Ahí está, sí, sí, bueno, acá ya la producción ya era otra, sí, 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 por acá ustedes ya estaban con Lider Music, claro, ¿habían cambiado? Este ya fue con Lider, sí, 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 y Lider Music siempre tuvo una particular, de temas de producción, videos, todas esas cosas, ¿se habían grabado algún videoclip? no, ahora, en este último tiempo, si Seba está, ya sacó bastante, sí, sí, pero en esta época no, no, en esa época no, como que Seba siempre como que le esquivaba, viste, todas esas cosas, en esa época, viste, me acuerdo que por ahí para hacer las aperturas a los teatros Gran Rex, en esa época ya empezaron, empezaron a, a salir, por ejemplo, el primer Gran Rex, viste, todas esas cosas, los primeros teatros, claro, y ahí sí, viste, las aperturas, y acá era, tus 15 años, era por ahí, 15 años, sí, sí, había sonado bastante, después, Amor Mío, que era un cover, nuestro destino, también había sonado bastante, sí, claro, Amor Mío, era un tema de Montana, de Montana, sí, sí, me acuerdo, ¿cómo, ya cómo fue, cómo fue para vos este tercer material? También, ese lo grabamos también con Luis, con Luis Perruzzi, en Estudio del Padre, acá ya más confiado, más tranquilo, claro, ya con más confianza, bien, viste, ahí ya veníamos con mucho, con mucho laburo, veníamos a full y sacando a pleno cosas. Y en estos interinos, estos primeros materiales, vos ya tenía unos proyectos musicales tuyos, como para sacar? Y sí, siempre, viste, queriendo hacer cositas, probando, y sí, probando, probamos un par de cosas, habíamos probado, en ese momento. ¿Fue más o menos en esa época? Sí, en esa, o no sé si un poquitito más adelante, habíamos probado sacar algo, y para probar, viste, uno sin experiencia, después, bueno, vas aprendiendo, y aprende, es como que, vos vas viendo todo el ambiente, y ahí es como que te vas animando, sí, sí, a ver, a ver qué pasa, a ver lo que pasa, sí, sí, y, bueno, ahí fue tu primera producción, que se llamaba Baila Mi Vida, sí, ¿cómo fue Maxi? Claro, eso fue más que nada por, por mis amigos de barrio, que siempre tocamos, que estuvimos tocando siempre, viste, en el barrio, y, o cada juntada que había de asado, con mis amigos de barrio, era tocar, porque este film, sí, no hay problema igual, claro, son todos, todos los chicos que están ahí, son todos amigos del barrio, viste, que querían tocar, y, y nada, decidimos justamente con, con uno de mis mejores amigos, habíamos puesto lo que es el estudio, viste, bueno, habíamos comprado la compu, micrófono, ah, mirá, se empezaron a, como, invertir, viste, empezamos a probar, y, y bueno, vamos a grabar, y empezamos a, a, digamos, a, a proyectar algo, ¿no? A ver qué salía, y, y, y probamos algo, un producto, justo le hicimos cantar a, Agustín, era uno de los chicos, el que era chico y cantaba, tengo entendido que, había un cantante primero, antes de que venga, claro, y después había tenido un problema, el loco, y, Fran, un amigo que tiene, hoy en día labura, tiene un estudio, Saffiro Records, tiene su estudio, Fran, y, justamente estamos haciendo un trabajito junto con Fran, claro, y él, bueno, había tenido un problema, y se fue, y bueno, apareció Agustín a cantar, pero era más que nada, viste, algo para, como los chicos se querían dar un gusto de, de salir, se dio la posibilidad de salir en la tele, estuvieron pocos, viste, hicieron algo, era algo para sacarse el gusto, digamos, ¿no? Y bueno, porque también hicieron un videoclip, con Garra de Red, habían hecho un video, sí, sí, me había dado una mano, Papirola, en esa época, el tema era Baila Mi Vida, sí, sí, claro, bueno, Papirola nos había dado una mano que le gustaba, viste, la banda, todo, lo quería mucho a los chicos, viste, lo conocía también de siempre, mucha gente decía, yo no sé si, decía que se quería parecer a Sebastián Mendoza, el loco, tenía, me acuerdo, tenía un traje blanco, tenía medio los monjes, tenía el pelo largo, sí, sí, pero bueno, era un estilo único también, porque el estilo era distinto, viste, o sea, no era como, no era norteño, bueno, pues ya vino el cuarto material de ustedes, ¿no? Sí. Sebastián Mendoza, ¿no? ¿Qué estaba, salió en vivo primero? Sabés que no me acuerdo muy bien, en la, como es, cronológicamente, digamos, pero, creo que es, sí, sí, ahí, ahí, ahí cambiamos, acá cambiaron un poco, cambiamos un poco, porque ahí, crecimos un poco, porque conocimos a, a Tony Gariglio, no sé si, que es el tecladista, que fue, legendario, tecladista, de la rosa, de la rosa, de la rosa, sí, sí, en los gorilas, él era, lo que era la banda de Gilda, la banda de Gilda, y él trabajaba, para lo que es líder, entonces, nos vino a, a dar una mano, fuimos a grabar el estudio de él, y aprendimos mucho, mucho de él, como que, nosotros veníamos más, a los palazos, más a barrial, viste, y como que, a bajar un poco en cambio, porque la gente siempre decía, que tenía una particularidad, la banda de ustedes, que estaban como, muy acelerados, decían, hasta el día de hoy, pero es el estilo, claro, como que, como vuelvo a repetir, algo, algo nuevo, claro, porque la cumbia norteña, era la, la tranquila, pero ustedes vinieron con algo más, claro, sí, sí, más, es más fuerza, en el escenario, viste, capaz por ahí, en algún teatro, en alguna cosa más relajado, por ahí es distinto, pero, lo que le caracteriza a Seba, es la fuerza en el escenario, viste, le pone mucha, mucha onda, arriba del escenario, es más, él te apura, viste, dale, dice tocar rápido, viste, ya es el, recuerdo que acá se escuchaba mucho, te quiero dar amor, claro, te quiero dar, sí, te quiero dar, y acá, bueno, acá se hicieron algo de rock and roll, hicimos un poquito de, sí, la balada, y cada disco tiene, viste, al final una baladita, siempre, siempre tiene, aprovechando la voz de Seba, viste, que probaron, un poquito de todo, vos tuviste una banda de rock, sí, sí, esa era también la época de Sebastián, cuando estaba, claro, siempre, por hobby, viste, para darnos los gustos, también estábamos, tocamos con el papá de Seba, con Alfredo, hacíamos también el tributo a Maná, que la de tequila, pero tu banda, la de rock, era acá de tu barrio, claro, y la banda de rock mía, sí, que cantaba yo con el tecla, también de hobby, los bornes, los bornes, para tener una excusa, viste, para juntarse, bueno, los Sebas de Sebastián son interminables, más que así grabaste un montón, bueno, vamos a salir de rápido, después ya vino, Secta Sentido, después este, Cosa Nuestra, este donde ganamos el Gardel, Seba ganó, porque acá sacaron dos CDs, o sea, con el mismo nombre, pero, ¿qué pasó acá con esto? Claro, porque, este creo que es con Sony, este fue el primero que salió, claro, y después salió este, después salió ese, por Sony, ¿cómo fue llegar a una productora muy importante del mundo, serie? Sí, ¿para vos cómo fue? Y sí, era algo, 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 algo muy loco, ¿no? Estábamos, estábamos recontentos, en ese momento, tocamos en lugares muy, muy lindos, muy importantes, viste, sí, 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 tuvo, tuvo bueno, viste, conocer gente, bueno, fue justamente la época de los Gardel, viste, estar ahí, con ver a los grandes, ¿no? A Leon Gieco, a Abel Pinto, estábamos en el mismo lugar, viste, era algo, claro, algo loco, sí, 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 y una novela de Telefe, y lo llamaron a Sebastián para que, para que grabe la voz, por medio, intermedio, ¿no? de Leader Music, que estaban en ese momento, y la parte musical, ¿vos participaste? No, en esa canción no, esa fue una producción de ellos, viste, que la habían hecho, Blas Caballero, que es un gran productor, muy conocido, viste, bueno, después también sacaste otra producción, Sabana, sí, con Mariano, con Mariano Kubu, que es el guitarrista, sí, hicimos una producción para, para Lucas, un, un chico ahí del barrio, un amigo del barrio de, de Seba, que también se crió ahí con, con todos los chicos, con Milton, viste, con, y que le gustaba cantar, siempre en los ensayos de nosotros, por ahí Seba estaba matado de la voz, y se ponía a cantar él, y siempre estaba ahí, le gustaba, y fue una idea de, de Mariano en realidad, fue la idea de, de hacer la banda Naraná, y, y nos juntamos bueno en casa, y nos pusimos a, a producirlo, y también, también probamos, y, también no duró mucho, viste. Tengo una, una historia que a mí me contaron, que, bueno, creo que fue, porque, también pasan por buenos momentos, y también por malos momentos, sí, sí, que puede ser que en un, una recorrida se le explotó la, la goma del, de la combi, y pasé que giró, Sí, 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 me acuerdo que, creo que íbamos para al lado de, de Latino 11 en ese momento, me parece que, también zafamos, zafamos, se reventó la rueda, y, empezó a hacer trompos la comida, gracias a Dios, no, no pasó nada, no pasó nada, imagino que te harás, te harás asustado, sí, 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 o ibas durmiendo, no, no, iba, iba despierto, sí, pasaron, después me acuerdo de esos momentos de, de locura, que andábamos a los chapazos, que muchos bailes, cuando estábamos, rojos, todo, claro, viste, era bastante jodido en esa época, pero tiene que cumplir, en esa época era así, ahora, viste, ya se calmó todo eso, pero en esa época era, andamos ahí a los chapazos, y, me acuerdo de que pasar, viste, por una vía del tren, y ver al tren ahí, viste, cosas locas, viste, que no, no se recomiendan, y estaban re, mal, digamos, pero bueno, hoy en día, ya no, bueno, en esa época, obviamente que, los malos, porque hoy en día, se manejan ustedes, sería, claro, en esa época, las manjadas a otras personas, y tenía que cumplir, con los bailes, pactados, y andaban a pleno, tal cual, ¿cómo fue, la pérdida de tu viejo, para vos? y si, algo difícil, si, si, obviamente, es algo que, fue muy duro, no, porque siempre, siempre fue la, el que nos guiamos, el sostén, el sostén de la casa, viste, obviamente, él siempre estaba acá, y nos hacía la gamba para todos lados, a mí, a full, y nada, fue difícil, pero bueno, poniéndole el pecho, a la vieja, viste, quedó con mi mamá, pero bien, viste, salimos adelante, bien, pero fue, es un golpe, un golpe duro, no, pero, a cualquier persona, obviamente, no, que le pase algo así, es jodido, pero, no, bien, saliendo, saliendo adelante, viste, bien, los, lo pudimos llevar, no, fue duro al principio, pero, salimos adelante, gracias a Dios, todo bien, siempre queda el, el buen recuerdo, viste, yo me quedo tranquilo por eso, viste, lo pudiste disfrutar, lo disfruté, y había mucha comunicación entre nosotros, viste, no, viste, lo superamos, lo pudimos superar, digamos, ¿qué le dirías vos a la gente que por ahí está peleado con su papá o su mamá y no se hablan? ¿Qué le recomendarías? Y nada, que hay que disfrutarlo, viste, a los pares o a cualquier persona, ¿no? Siempre, a mí me quedó eso, ¿no? De que hay que disfrutar a la persona que querés, se lo tenés que decir, viste, si lo querés, decíselo, no tener vergüenza, claro, viste, no tener vergüenza, o disfrutarlo, viste, disfrutar porque es así, creo que todo el mundo lo sabe, viste, que en cualquier momento, siempre está tu papá esperándote ahí, claro, sí, sí, son cosas que uno no se espera, cuando alguien no se espera eso, viste, como que nunca te esperás, ¿no? Sí. Como que no tenés una explicación para eso, pero, nada, o sea, hay que disfrutar de la gente que uno quiere, viste, disfrutarlo, viste, uno a veces hace problemas por cosas, pero es inevitable, ya somos así, es parte de la vida cotidiana, es parte de la vida, viste, pero bueno, y lo sacamos adelante, viste, bien, poniéndole el pecho, más que nada por eso, viste, por cómo, por cómo era él en ese sentido, viste, de que él iba para adelante, entonces, siempre muy servicial, siempre venía por acá, siempre con todos, sí, sí, sin mucha onda, el loco, bien, quedó el buen recuerdo, viste, así que, bien, lo supimos superar, digamos, de a poco, sí, 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 bueno, qué bueno, bueno, como para ir finalizando, actualmente, ¿tenés algún proyecto? Ahora tenemos un proyecto con Mariano también, vamos a ver la tercera, a ver si, si pasa algo, la tercera es la vencida, ahora la tiene que salir, y bueno, hay que probar, hay que probar, esto es así, viste, o sea, no, por ahí, tiene suerte, por ahí no, y nada, ahora estamos con un proyecto, que se llama, se llama Cumbia PMP, un proyecto, viste, nada que ver con lo de nosotros, ¿por qué? Cumbia PMP, porque, porque el latiguillo, como digamos, como la animación, es para la mal portada, viste, para las mal portadas, ¿viste? Para las mal portadas, claro, entonces quedó PMP, una cosa así, y esa es la, como que quedó la sigla, y, nada, es un proyecto, nada que ver, o sea, con lo que hacemos nosotros, ¿no? También es algo nuevo, para nosotros. Es un estilo más, tipo reggaetón, algo así, más fistero, es más para las fiestas, y, más alegre, ¿no? Como que estamos en un momento que, que pensamos nosotros, viste, que se necesita, eh, alegría, divertirse, ¿entendés? Entonces es algo más, por ahí, viste, no es algo que tenga una reletra, nada, es algo para divertirse, ¿entendés? Sabemos bien, viste, para estar de fiesta, nada más, y, nada, vamos a ver qué pasa con este proyecto, Cumbia PMP, ya lo sacamos, sacamos dos videos, en YouTube, ya está en el canal, así que también ahí se puede ver. También lo vamos a publicar, así que, dale, buenísimo. ¿Cómo era uno de los temas que sacaron? Uno se llama Bailando, Bailando, que bueno, ahora en diciembre, hace un mes recién que salió, y no me enamoró más, ¿no? Y no me enamoró más, es el otro, sí, sí, ya tiene cuatro mil y pico de reproducciones, viste, por ser algo sin nada, y por empezar hace un mes, para nosotros va bien, viste, y vos empezando con la edición de video, también. Y arrancando ahí, que cara dura, hay que aprender un poco de todo, todo te sirve a futuro, tal cual. Capaz que un día te hace productor, y uno nunca sabe. ¿Y algo más que te quedó, durante todo este tiempo, que quieras cumplir, o yo calculo que uno quiere más? A nivel, a nivel musical, la verdad que, todos los sueños, o sea, que tenía de chicos, o sea, creo que los cumplí, o sea, como que es todo un proceso, uno primero quiere tocar en, no sé, quiere salir en la tele, por ejemplo, después, querés tocar en los boliches, donde ibas a bailar cuando eras chico, que lo cumplí, viste, esas cosas las fui cumpliendo, y después así, viste, después nunca me iba a imaginar tocar en, por ejemplo, en el Luna Park, ¿entendés? Y ya tocamos, hicimos dos, y este año, si Dios quiere, seguramente hacemos otro, en noviembre, así es lo que había dicho Seba, son cosas que por ahí, no te iban a imaginar nunca, viste, o sea, a nivel musical, creo que está todo cumplido, viste, pero bueno, obviamente uno siempre quiere más, ¿no? Pero, ¿por qué tenemos a un, a un, ¿cómo es? a tu hijo, que está ahí siguiendo a ti, tus pasos, ¿por qué? El de mañana, Santiago, sí, él, mi hijo Santi, sí, le empezó a gustar ahora, siempre le gustó, ¿no? pero ahora, como que, viste, me empieza a decir, pá, enchufame el teclado, enchufame, no quiere que le enseñe, le gustó, es muy chiquito todavía, tiene cinco años, pero, más o menos, ve y ya, viste, te das cuenta que, que lo tiene, ya tira unos acordes, el loquito. ¿Cómo es para vos decir, mirá a mi hijo? Y sí, te da una, te da como una satisfacción, es algo, algo lindo, ¿no? Algo que nunca, no había experimentado, obviamente, es mi único hijo, y son cosas nuevas, viste, que vas, vas aprendiendo con él. ¿Te hace recordar vos así, de chico? Sí, hay cosas que sí, 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 le gusta, ahí está, me dando vueltas. Bueno, Maxi, te agradezco, te agradecemos mucho, acá la producción de Recordar el pasado, Ari. Los muchachos. Jorge. A vos, que me hiciste una nota a mí, ¿quién la va a mirar? Sí, que la van a mirar hoy. No, no, la gente, cuando subimos esa partecita que vos tocaste, un par de clásicos, la gente le gustó, dice, ¿cuándo lo van a hacer? Y bueno, lo cumplimos, lo vivimos y lo cumplimos, así que bueno, te agradezco, te agradecemos, y que siga la amistad. Dale, gracias a vos, Gaby, muchas gracias por todos, los chicos también, saludos. Así que bueno, para toda la gente, vamos a ir recordando el pasado. Saludos. 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 Gracias por ver el video. Comprendo que el amor tiene esas cosas y acepto que en tu juego yo perdí. Pasó que mi corazón se equivoca y me dice que me olvide ya de ti. Nunca me pidas que vuelva, nunca me pidas amor, nunca me pidas que te ame que el amor se nos murió. Nunca me pidas que vuelva, nunca me pidas amor, nunca me pidas que te ame que el amor se nos murió. Te escogí. Te escogí. Te escogí. Comprendo que el amor tiene esas cosas y acepto que en tu juego yo perdí. Pasó que mi corazón se equivoca y me dice que me olvide ya de ti. Te escogí. Nunca me pidas que vuelva, nunca me pidas amor, nunca me pidas que te ame que el amor se terminó. Nunca me pidas que vuelva, nunca me pidas que te ame que el amor se nos murió. Este es LOS y AMBIO, batería, niUR que ya de ti. Tres. Gracias.